Música Fuimos a la comunidad y le dijimos que era innovación y les dijimos a todas las personas de la ciudad como podían transformar su ciudad Las ideas surgen de los habitantes que tengan ideas innovadoras de las 16 comunas y los 5 corregimientos Las ideas se materializan de dos maneras La primera es una alianza entre la academia y la empresa privada para que a través de los conocimientos de la misma academia y los recursos económicos que se brindan las ideas se puedan hacer realidad Es muy bueno saber que tú eres el medio que la comunidad utiliza para expresar sus inquietudes para proponer todas las ideas que han tenido durante muchos años y no se han podido capitalizar nunca Inició con las caravanas que se realizaron en cada corregimiento y en cada comuna de la ciudad en donde se le invitó a todas las personas a que aportaran sus ideas para solucionar una problemática que los estuviera afectando Escena 8 toma 1 Y a partir de eso depositaron más de 130 buzones las ideas que ellos consideraban que eran como las mejores y las personas dijeron como que pues tenían que defender su idea en un minuto y así fue como se escogió una idea por cada una de las comunas y los corregimientos Para mí como una innovadora es corazón y es vida porque es innovar, es crear, es dar de nosotros Pero es como... ¡guau! Soy feliz siendo gestor de innovación creo que nunca me había sentido tan feliz como haciendo algo que realmente me apasiona Esto me puede ayudar a mi experiencia de vida, puede ayudar a los demás Pues un gestor de innovación debe tener primero liderazgo, creatividad Una persona emprendedora, una persona humilde que le gusta tener contacto directo con la comunidad Tiene que ser piloso Lucha todos los días por aprender más Una cualidad fundamental es saber soñar Espero que de aquí en adelante mis compañeros y yo seamos los que saquemos los científicos, los profesores los ingenieros de las universidades y laboratorios de las empresas para hacer de Medellín una ciudad más próspera, más sostenible